De hecho, como usted se da cuenta, aquí todas las unidades están regresando cargadas, aquí a la subdirección de residuos sólidos, de aquí de Jalapa, con la problemática de que no hay donde depositar ahorita los desechos sólidos. Sí, se estaban depositando en Pinoltepec, desafortunadamente ya los ciudadanos de allá están inconformes, tienen cerrado el acceso al relleno sanitario y pues es ahorita lo que se está complicando. Son 68 unidades las que van a regresar cargadas aquí a la subdirección. Tenemos camiones que van desde las 4, 5, 6, 6 toneladas, 7 y de 12 toneladas, 13 toneladas, los de doble eje, que ahorita no tardan también en llegar, que son los últimos en llegar y no tardan. Y tenemos las camionetas que se llevan alrededor de 4 toneladas también, pero le digo, son en la mayoría, es un buen tonelaje y todos están al 100 de carga. Le manifestamos a los vecinos, a todos los ciudadanos de aquí, de esta capital, el que observen, nosotros estuvimos poniéndonos la camiseta, pero pues ahorita sin unidades no vamos a poder seguir dando el servicio, hasta que haya donde depositar los desechos sólidos, que lo entiendan y que vean que nosotros no somos el problema, nosotros como trabajadores de la subdirección. Todo lo que trae arriba es del hospital civil y faltó todavía un contenedor lleno del hospital civil, ya no lo pudimos vaciar porque nos acaban de avisar que el relleno de Pinoltepec, pues lo cerraron. Hace falta que abran luego luego el relleno porque, o para ir a botar la basura, porque si no, se va a congestionar de basura en el hospital civil y no nada más ahí, toda la ciudad hay basura, entonces necesitamos salir a trabajar y que el alcalde ponga atención, porque eso que está haciendo y el problema que ocasionó de cerrarnos el relleno sanitario, pues nos está afectando tanto a ciudadanos como a trabajadores de aquí, de la subdirección de limpia pública. Todos los carros tienen basura, entonces ahorita va a estar el olor fuerte para los ciudadanos de aquí de Jalapa 2000. Ahorita está su capacidad, trae más de 5 toneladas la unidad. Yo ahorita tenía que aventar dos viajes, pues faltó todavía, te digo que un contenedor lleno de bolsas de basura. Se presentaron estos problemas, tanto como en el botadero de Tronconal, del Coatepec y ahorita el de Pinotepec. La basura se echa a perder muy pronto y hoy en día se va a ver la problemática, no se puede esperar mucho, al menos mañana ya tenemos que estar botando y por la tarde, porque si no, si se inunda la basura, la ciudad de inmediato.